Votaron 61 convencionales, 46 votos para la lista encabezada por Jorge dos Santos y 15 votos para la lista encabezada por Vivian Benítez. Por lo que le corresponde 12 cargos a la lista de Jorge dos Santos y 3 cargos a la lista de Vivian Benítez. La verdad que un orgullo, me llena de orgullo esta oportunidad que me dan y que me pidieron la agrupación, el blancaje, es agradecerlos a ellos y pienso que con el grupo que tenemos vamos a tener éxito. ¿Se busca la unión Jorge con esto? ¿Ahora de acá en más? ¿La unión de todos los blancos? Por supuesto, lo dije y lo sigo diciendo. Arriba los blancos y todos los blancos. Y esta casa está súper, súper abierta para algunos que no es blanco también. Por favor, esta casa es muy grande, nuestro corazón blanco es grande para todos. Que vengan algunos que no son blancos también, son bienvenidos. Felicitaciones y ya me imagino que se ponen a trabajar dentro de muy poco. ¿Ya marcaste una reunión? Bueno, en esas poquitas palabras ya les dije a los compañeros de directiva que ya el lunes a las 7, a las 19 horas, tenemos reunión. Y que no va a ser una masa porque a veces esas reuniones se van hasta las 10 de la noche. No, de 7, 8 y media cada 15 días son chiquitas, cortas, pero creo que así rinden, lindas. Gracias, Jorge, felicitaciones. Gracias a ti, como siempre, muy atento a todas las actividades del departamento y principalmente de nuestra agrupación. Muchas gracias a ti. Gracias.